¡Hola, amiguitos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es mi cumpleaños. Por fin vengo con el proyecto que llevo casi un año. Voy a ir dando pistas y tal. Bueno, vamos a empezar por... Happy birthday to me, happy birthday to me. Hago 30 y me siento más joven que cuando tenía, baby. ¡Qué guay! Me encanta cumplir años. Además, este cumpleaños va a ser uno de los más especiales de mi vida. Ahora mismo estaré celebrando mi cumpleaños y celebrando este proyectazo con algunos de vosotros en Primarte Madrid. Y bueno, os cuento. Ya lo habéis visto en Instagram, ya os lo he ido diciendo. Pero sí, he diseñado una colección junto a Primarte. Me han dejado la libertad absoluta tanto a la hora de crear la campaña y los diseños, obviamente. Y estoy muy contenta. Va a estar mi colección en todas las tiendas de España. Va a estar en dos de Inglaterra. Y quiero que veáis un poco cuál ha sido el proceso porque ha sido mucho tiempo de trabajo. Esto que llevo es de la colección. La camiseta básica, que tiene que hacer una camiseta básica que pone preciosa. Porque todas somos preciosas. Y es muy sexo. Estos pantalones, que el patrón como de un chándal, pero al final todo es de lentejuelas y tienen el conjunto. Entonces te los puedes poner con una camiseta, como digo yo ahora, y unas zapas. O con el top a conjunto, que ahora os lo enseñaré. Este vídeo lleva muchas cosas, ¿vale? Como os he dicho, todo el proceso. Entonces, me estoy enredando mucho, pero bueno, vale la pena, ¿eh? Bueno, primero, bueno, tuvimos un montón de reuniones. Empezamos con el diseño. Todo eso no lo he grabado. Pero luego ya, cuando dije todo lo que quería y demás, fuimos a Dublín. Que ahí sí que vino la joaquina conmigo y lo grabó todo. Ahí vi la ropa por segunda vez. Se trataba de probármelo, hacer cambios, lo que me gustaba, lo que no. Incluso hay algunas prendas que se habían hecho que al final no salieron. Como pasa siempre, porque hicimos un montón. Creo que son unas 30 piezas en total. Y la calidad es buenísima. Es muy low cost para todos los públicos. Yo soy muy ecléctica vistiendo, entonces he hecho cosas oversize para todo tipo de personas. Conjuntos, faldas, chaquetas, pantalones, cosas más deportivas, cosas más arregladas, fiesta, brillo, todo. Entonces está un poco mi universo en esta colección. Pero bueno, ahora sí que no me enrollo más porque nos vamos a Dublín. Vais a ver un poco el proceso y luego os cuento. Así que, tengo muy contenta. Empezamos. Empezamos con el video. ¡Qué guay! ¡Vais a flipar! ¡Qué guay, guay! ¿El conjunto blanco? ¿Ha cambiado el blanco? No, esta. Ah, es verdad. Como dijiste, que haríais como mi talla. Tres blusas para que fijas unas zonas mismas pero con diferentes tallas. Denim 2 también. La chaqueta con todas las rectificaciones más grandes. La bolsita pequeña. Ellos hicieron una propuesta así como de lado. Me gusta, o sea, tal cual. Tenía aquí como aquí, ¿no? Yo creo. Más pequeñín y la flor igual pero más pequeñita. Y después el jersey que lo cortamos. Es que este tejido es lo más... Los zapatillas estaban ya bien, ¿no? Sí. La bota es un pelín más corta pero no llegó a tiempo. Y esto va a ir. Ah, vale. En el mismo color. Entonces... Qué guay. Queda súper bueno. Perfecto. Este es el apartado de fiesta que he diseñado y esta es mi prenda favorita de... El sujetador aquí. Si tú te pones una camisa de bajo o un short o un tal... Están guay. Mira tú, pero... Si pones la... Pero es que de repente así es lo más... Así queda genial. ¿Tú qué crees? A ver, el mono es súper bonito. Pero es verdad que no... Pero de repente... Ah, no me queda bien a mí y a otras chicas. También. Así ahora mismo me encanta. Así te queda ideal. ¿De dónde son? Mías. Exclusiones. Perfecto. Vale, lo único que le pasa es que sigue siendo grande. Claro, tendría que ser así. Y es lo más. Más ajustado, ¿no? Claro. Y el pantalón este. Te lo pones con una camiseta blanca. Y una pampa. Súper. Y es lo más. ¿Y va a estar en todas las tiendas de España? Sí. Tenemos una graduación dependiendo del tamaño de la tienda. Pero... Sí. Qué bonito. Muy bonito, ¿eh? Mirad qué bonito. Yo me lo quitaría por aquí. Pero le quitamos esto. Que para mí sigue siendo largo, pero... Bueno, a ver. Lo tiene largo. Ya, yo lo llevo. Vamos a ver las oficinas un poco. Bueno, ya habéis visto un poco el proceso de nuestro viaje a Dublin, que ahí tiene la sede Primark. Que por cierto, ahí también pregunté, ¿cómo se llama? Primark, Primark, lo que originalmente se llamaba Penis. Entonces ahí, todavía, en vez de Primark con Primark, pone Penis. Me han dicho que está bien de todas maneras, así que lo podéis decir como os de la gana. El siguiente paso después de crear toda la colección fue decidir qué hacíamos, cómo lo comunicábamos y qué campañote hacíamos. Yo tenía una idea muy clara que era un sitio entre lunático, desierto, todo como en colores muy fríos. Nos fuimos a una cantera. Félix Valiente hizo las fotos, que siempre es un placer trabajar con él. Además, estuvimos dos días de rodaje sin parar. Estábamos a 40 grados y yo con toda esta ropa de invierno. 2 de julio, todavía no estamos a 40 grados, pero vamos a llegar y yo aquí abrigadita. Pero fue muy guay y además, Félix, cuando acabamos los dos días de rodaje, me dijo unas palabras muy bonitas, que no os lo voy a decir más que para mí, pero... que un profesional tan feliz te diga lo a gusto que ha estado y cosas muy bonitas, pues mola mucho. Fue una producción increíble. Yo me sentí ahí como Angelina Jolie, su caravana de Hollywood. Y... Baita me blog. Baita me blog. Baita me blog. Bueno, y ahora toca que os enseñe, bien, aunque ya lo habéis visto por las imágenes, prendas de la colección son muchas entonces. Tenéis que ir a la tienda para verlo. Que todos en vuestros pueblos, ciudades, tenéis Primark. Entonces os voy a enseñar un poco, ¿vale? Está un poco la parte como más casual, más de camisetas como esta Que es la misma que llevo, pero en color nude Que también es uno de mis colores favoritos ¡Precious! Esta sudadera gris, así, oversize Y pone Dream Big Creo que tenemos que enseñar a lo grande Hay cosas que las conseguimos, cosas que no Y me encanta, le hice las dos aperturas aquí Que fuera así, oversize, las manguitas también anchas Con capucha, y es como guay Siguiendo con la línea de preciosas Nunca había hecho nada que pusiera preciosas, no lo entiendo He hecho esta sudadera también en nude, oversize Con un poquito de cuello La verdad que el tejido de esta sudadera es Me encanta la calidad y todo Llevarla de vestido, para llevarla con un jean Y si os fijáis, la tipo de preciosa está escrita como Efecto máquina de escribir Porque nos conecta internet Y entonces quería que estuviera como este guiño Lo que he hecho en sudadera, pero en camiseta blanca básica Que también pone Dream Big Porque tenemos que enseñar grande Nos vamos a la parte cosi, a la parte de los jerseys Quería hacer básicos porque al final es lo que más uso Este, bueno, tiene aquí como el triangulito Y lo que más me gusta, que quería un tejido Que fuera súper, súper, súper elástico Súper gustito Y un jersey así, combina con todo Y luego en un color más beige Que es un jersey básico Con las aperturas aquí Que son los típicos jerseys Que te pones un jean y un bolso bonito Y vas, divina de la vuelta Siguiendo con los básicos Un denim de toda la vida Pitillo alto Con una apertura en el culo En realidad, si lo veis en la tienda La lleva menos Pero la lleva de una manera Que si tú la quieres hacer más Como en este caso, de hecho yo Porque ya me lo he puesto Haces así Y básicamente se abre Que la haces lo grande que tú quieras Nos vamos a mi mundo Que es que son mi mundo Que llevo siempre trajes Como no, he hecho un traje Más bonito imposible Con un tejido brutal El pantalón bastante recto Con las rayas en... Bueno, es como un crudo también Y la americana Que es un poco oversized, digamos De mis conjuntos favoritos de la colección Podríamos decir Aunque hay muchos Aquí nos vamos con el conjunto estrella también Para mí Que es esta falda de flecos Que los flecos como veis Caen en diagonal Para que fuera un poco asimétrica Con la chupa de flecos Es una polipiel Hemos conseguido unas calidades brutales Y es muy bueno Y también está Este sí que es mi favorito Podemos decir que es 100% mi favorito La misma falda en crudito Y esta chaqueta Que es que este es mi conjunto favorito O sea, ha quedado increíble Cuando lo habéis puesto Os vais a morir Aquí tenemos este mono De polipiel también Que queda increíble Además con el cinturón Queda todavía mejor Tiene un rollazo Lo puedes llevar con cinturón Sin cinturón Que es así como más anchito Y moda mucho, mucho, mucho Un pantalón básico De polipiel negro La costura aquí Que no sé Me parece que me favorecía más El básico que te pones con todo Y este top Que es maravilloso Que es un top de polipiel Con unos brazos Y unos volúmenes Y unas sombreras Increíble Y este me encanta Para muchas ocasiones Para salir de fiesta O de repente así Tal como lo llevo Con el cinturón aquí Que queda súper bien Y unos jeans Que para llevar con una falda Es muy 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 tal Básico que nunca encuentro En ningún lado Pues lo hago yo Un pantalón crudito Alto De pinza Como de traje Pero así Es un poquito bombacho Y es un básico Que siempre he buscado Y nunca he encontrado Pues me lo hago Este conjunto De polipiel también Que también es de mis favoritos Chaqueta Marrón Con los bolsillos Hacía el acabado Que hace que quede como bombacha Igual que las mangas Es increíble Y el pantalón de polipiel Que sienta brutal El otro negro Y no lleva la remallera Y tan más tipo legend Aunque no es legend Y este rollo pantalón pantalón Es de mis favoritos Queda increíble Tiene muchas posibilidades Tanto el pantalón solo Como la chaqueta sola Aunque yo lo haya hecho Con un poco Este abrigo Que madre mía Quería un abrigo crudo Grandecito Y va a ser sin duda El abrigo de mi invierno O sea Esto me lo voy a poner Con todo Porque me encanta Para llevarlo Super casual O para llevarlo De repente Con un vestido de fiesta Y te pones esto encima Y tiene así el toque masculino Que me encanta Lo que más uso del mundo Lo que más uso del mundo Que son los básicos Y las blusas Las camisas Les he hecho esta camisa Super grande Con una manga preciosa Camisa así oversize Para todo y para todos Necesitaba hacer Una americana negra Grandecita Muy cuadrada Porque todas son como De traje Muy encogiditas Y tal Y a mi me gustaba Así Y la verdad Que es una de mis Prendas favoritas Es un básico Me encanta Super guay Pero también de repente Te la pones Con el cinturón mágico Te la pones así De vestido Y Hola Me puse más bonita Y aquí el momento Brilli brilli Veis que os estoy enseñando Cosas muy rápidas Cosas me pruebo Cosas no Porque si no el vídeo Duraba 10 millones de años Pero lo tenéis todo En la web Y en las tiendas De privado Este vestido Que el tejido Es súper elástico Que da como gustito Que lleva aquí El frugido con cruzadas Y se te ve un poco La barriguita Es ajustado Y las mangas Quedan así como Con volumen Luego esto es un tejido Muy parecido Pero con un gris Más oscuro Que es un vestido Ajustado tal cual Y asimétrico Lleva esta apertura Que va aquí La manga larga Y es completamente Ajustado para Noche infalible Aquí tenemos Mi prenda favorita De fiesta Si podríamos decir Este mono De entrejuelas Rosas Que no puede quedar mejor O sea es así asimétrico Que lleva esta especie De lacito El cinturón El pantalón Queda parecido a este Ya lo veréis Y la verdad Que es increíble Comodísimo Y perfecto Para ya Para navidad Para ir a comprar El pan con zapatillas También mola Aquí tenemos el top Que es el conjunto De estos pantalones Pero que también Te lo puedes poner Pues como una falda Como me he puesto Yo ahora los pantalones Que no saben conjunto Pero la manga Es increíble Queda brutal Bueno Esto estoy muy contenta Chicos Se nota Y aquí os vengo Con algunos De los complementos Empiezo por Estas botas De cowboy Me encantan Es una polipiel Como acolchadita Que entonces hace Como un efecto Muy guay Con el metal En la punta Y quedan brutales Y son súper Pómodas Luego aquí Momentos Sombreros Que no podían faltar Quería uno crudo Y uno negro Esta boina Que me encanta Porque la puedes llevar Así O muy grande Me encanta Es como me gusta a mi Pero Si no te gusta Tan exagerada La puedes bajar Y la haces más pequeñita Los tacones Como me gustan Las sandalias blancas Están poco valoradas Entonces yo las valoro muchísimo Y tenía que hacer un tacón blanco El tacón de metraquilato Y quedan increíbles Con todo Y como no No podían faltar Unas zapas blancas Así bien potentes Bueno Las zapas Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que os haya encantado Y me encanta Poder haceros partícipe De algo tan importante Que me hace tanta ilusión Ya me conocéis Y se me nota Hago todo lo que hago Con mucha ilusión Pero cuando son proyectos Tan guay Tan grandes Tan bonitos Y tan míos Pues me hace más ilusión todavía Hoy ha sido la preventa Con algunos de mis preciosos Y preciosas A partir de mañana Tenéis toda la colección En todas las tiendas de España Y a principios de noviembre Ya va a estar en Inglaterra Que la disfrutéis Que os encante Que me etiquetéis Que os quiero ver con todo Y que os quiero muchísimo Así que si os ha gustado Manita arriba No olvidéis Suscribiros a mi canal Y yo os mando Mucho, 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 mucho amor ¿No os habéis felicitado? A felicitarme, eh Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.